¿Se sacó los chupines? Se sacó los chupines, sí, está con traje, está con... Ah, bueno. Es el doman que las señoras quieren. Y mucha gente le criticaba las zapatillas y ha procedido, ha procedido a los zapatos negros. A verlo. Zapatos abotinados. Todo es negro. Todo es negro. Azul, negro. Pero se meten con las zapatillas de un miembro del panel. Oh. Ay, no. Se metieron con las... Qué feo que se metan con el miembro de... ¿Con qué tupes hicieron eso? Se metieron con un miembro de la jaula. No. Ah. No. Chicas, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Sí. Toma. Toma. Nos cubramos, no. A mí no me toquen, a mí no me toquen, para empezar. Pero... Terminala, dejate un poco vos. A mí no me toquen. ¿Puedo elegir quién me toca? Bueno, parece elegir quién te toca. Ay, entonces no era un tema de que te tocaran. No era un tema de elegir. Obvio. Obvio. Eh, Doman se metió con Kaba. No. No. Que no se metan con Kaba. No te metas con... Eso no se hace, Fabián. Eso no se hace. Kaba, Kaba. Hay ordenes para revivir. Nada. Pobre Kaba. No, no, no. Tristeza total. Haceme un plano de la zapatilla de Kaba que dice... Gracias, que lo hiciste. A ver. Hacemos las compresiones a él. Me copan. Hay que bloquearlas. Están diseñados yo. Están muy cancheras. Todos los personajes de Marvel. ¿Vos llevás eso a la jaula de la... No, pero pregunto. Por supuesto. A mucha honra. ¿Y te les elogian? No. A esta altura del partido. Ahí está bien. Imaginate si les voy a hacer caso. Me encanta. Obvio. El único que las elogió fue el señor Fabián Paz. Sí. Son lindas las zapatillas. Son zapatillas con todos los nombres de los superhéroes de Marvel. Muy lindas las zapatillas. Y la coge para un casual Friday. Sí, la media tendría que haber sido de un tonito más... Más excelente. Estaba equivocado, ¿no? La media está equivocada. Pero lo que pasa es que... No, sin medias todavía no porque está... No, sin medias no, pero... La media no se tiene que maquillar. Yo le hubiera puesto una turquesa. Mirá, la única vez... Mariano me dejó varios recuerdos. Pero uno de los recuerdos que me dejó fue... Un día que estaba con las piernas muy blancas... Pero decí que te las maquillaste. Me las maquilló. Te las maquilló. Me las maquilló y me maquilló el pantalón. Y todavía no le puede sacar la marcha. Bueno, ahí tenés un recuerdo. Tengo el pantalón manchado con el maquillaje. Yo te regalé unas medias que podían ir. ¿Cuál era el color que tenía que usar dos medias? ¿Cómo me arreglaste las azules con celeste? Sí, azules con celeste. Bueno, esa, por ejemplo. Celeste, por ejemplo. ¿Grancas? Él no tiene blancas. No, 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 no. No, no le gusta. No, me gusta un poco que tengo medias blancas. No, no, medias blancas no. Estuve a punto de ponerme media gris, como esa. Pero con gris estaba bien también. Sí, pero gris clarito. Sí, está muy oscura la media, dicen ustedes. Está muy oscura. El error es la media, no la zapatilla. Sí. Y si podemos, le escondemos los cordones. Sí. Ah, sí. Qué error. También podemos cambiar el pantalón, para que sea más moderno. ¿Pantalón? ¿Cuál es el pantalón? También podemos cambiar el pantalón. No, no, no. Cabac tiene percha. Cabac tiene percha. Son unos pantalones, unos chinos, unos chinos. Nosotros somos como Teresa y Calandra. Claro. Sí, justamente por la altura. Tampoco te gustó el color del pantalón, beige. No, pero te das color kaki eso. Sí, pero sí es un chino, el chino es kaki. ¿Un chino básico? Es kaki. Es kaki. Es kaki. Es kaki. Industrial, porque él hizo industrial cuando era manchiquita. ¿Usted también? Porque en esa el azul queda malo. Y de ahí todo. Se hace pelusa muy rápido. Sí, no, no, no. Se ratona. Porque no es azul, es como un azul Francia que queda horrible. No, no, horrible. No hay un solo azul ningún chinos. Tenían que ser el pantalón verde y las medias con una fantasía. Claro. Y las zapatillas están bien. Sí. Bien. Perfecto. Entonces el próximo viernes me voy a llevar las mismas, pero en blanco. O sea, Doman. Muy bien. No al lugar. No, Doman, no tienes razón. Ernesto, no te metas con la jaula de la mura. No te metas. No te metas. Doman, no te metas. Bueno, estuvimos en Escobar, hicimos una de las clases de la Academia de la Jaula de la Moda con un capo de Silkey.